Atlético de San Luis confirmó como director técnico a Gustavo Leal para este torneo que está por comenzar. Por medio de un comunicado, la directiva informó que la decisión de nombrar a Gustavo como director técnico del primer equipo Aeronil se tomó con base en su metodología y la continuidad. Gustavo conoce a la perfección el día a día del equipo, así como de las categorías inferiores, asegurando de esa forma que la construcción del proyecto y los objetivos del mismo se mantendrán alineados, además de verse potenciados por sus métodos de trabajo. Gracias por ver el video.